Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colón, mi perra en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se bajó todo Prende el fero y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me broto Mi hija estoy bien encendida, me dejaron solita y se bajó todo Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no les copio De mi nota no respoma Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puede moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin comer Papi, me puse mamá, vi los a de Coloma, Perri, Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, ya se hicieron corazones rotos Mamacita, estás solita Te deseo de otro I'll be on the jumps Te deseo de otro ¡Suscríbete al canal!